Para echarlo de tapado con alguna portador Y traigo pistola porque alguno busca el olá y me trata de abrilador Y de concursos en Miami, de Tengay y de Anosones De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y de los machos de Jalisco afamados por el clon, es por eso traen pantalones Ando en busca de una ingrata Y de una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se cura una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara porque si Pero ahora que la encuentre y que debes vivir la gente que me va a decir a mi Y de los machos de Jalisco afamados por el clon, es por eso traen pantalones ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Otras, si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan, si les ayudan, si nos dejan. ¿Si nos dejan? Si nos dejan. ¡Si nos dejan! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo quiero conocer el nuevo amanecer de nueva vida Yo pienso que con Dios podremos ser felices toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y ahí, juntitos los dos, cerquitas de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo en la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquitas de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo en la mano, corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Y ahí nos vamos, si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!